Mi nombre es José Núñez y estos son los 5 datos Powerade de la semana Número 1, repasamos lo mejor de la primera jornada de la Champions League El PSG con el tridigante Messi, Neymar y Mbappé no pudo ante el Brujas con un Keylor que fue figura en el 1x1 El Barcelona pierde nuevamente ante el Bayern Múnich, esta vez por marcador de 3-0 en el Camp Nou Con cero remates a Marco por parte de los culés, que esta es lo que pasa por primera vez en la historia del Barcelona El John Boynes le remontó al Manchester United al último minuto, Cristiano volvió a anotar con el Manchester y salió de cambio El Real Madrid gana en su visita al campeón italiano con un gol al final del juego por parte de Rodrigo En un partidazo de dos clubes históricos, el Liverpool gana en casa 3-2 al Milan Número 2, Alajuelense pierde con un equipo con edad promedio de 20 años y 9 días En su visita ante el último lugar, Pérez Celedón Número 3, Martín Arriola deja de ser técnico de Jicaral luego de la derrota 3-0 ante el cuadro Brumoso Convirtiéndose en el sexto técnico que por una u otra razón abandona en el Campeonato Nacional Número 4, Celso Borges estaría cerca de regresar a su antiguo club, el Deportivo Zaprisa Luego de sus problemas con el Deportivo de la Coruña, el mediocampista busca tener minutos Y por último, número 5, Cristiano Ronaldo igual a Iker Casillas como el futbolista con más partidos En toda la historia de la UEFA Champions League con 177 y llegó a la cantidad de 135 anotaciones Esperamos que haya sido de utilidad estos 5 datos cortesía de Powerade Nos vemos hasta la próxima